A ti te doy la bienvenida a este espacio donde solo los más informados se reúnen. Público conocedor, yo soy Héctor y es un privilegio poder ayudarte esta noche mágica a ser una persona más informada con más temas de conversación. Vamos con la intro y comenzamos con las noticias que tú mereces saber el día de hoy. 1 de abril de 2024, estas son las noticias del día de hoy. China acaba de fabricar un avión que corre a 20 mil kilómetros por hora, lo cual significa que le pueden dar la vuelta al mundo en dos horas. Para entender cómo funciona esto, un vuelo comercial anda más o menos a 800 kilómetros por hora, por lo tanto es hasta 25 veces más rápido este avión de los chinos. Los chinos son cabrones, ¿eh? Y bueno, este avión ya le dio la vuelta al mundo en solo dos horas, lo cual lo hace bastante, bastante veloz. Imagínense que, por ejemplo, yo vivo en Guadalajara, Jalisco, y si quisiera ir a Las Vegas, en lugar de hacer tres horas y media más o menos, haría alrededor de 14 minutos. Podría agarrar un avioncito de estos, irme en la mañana a desayunar ahí al Belayo, me paso al Caesars Palace, me echo un Texas Hold'em de unos 100 dólares y regreso con unos mil dólares en la noche a cenar con la familia. Chulada, ¿no? Y bueno, este próximo 8 de abril, me parece que es lunes, ya está muy hablado que viene el eclipse este total, que no volverá a suceder hasta el año 2044. Es bien importante que pongamos atención a este evento. De hecho, yo estoy planeando transmitirlo. Entonces, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que no te lo pierdas la transmisión en vivo del eclipse. Y bueno, lo que pasa con los humanos es que cuando hay un evento como este, quieren reunirse en lugares como muy especiales. Y bueno, la noticia es que acaban de declarar estado de emergencia las cataratas del Niagra, porque pues mucha gente ya ha previsto que va a ir a juntarse ahí. Y pues las autoridades obviamente tienen que asegurarse de que la gente no esté volteando a ver al sol y no se vaya a quedar ciega. Entonces, hay medidas especiales y protocolos especiales en ciertos lugares del planeta que se están dando para poder garantizar la seguridad de la gente. Y bueno, todo el mundo queríamos que Carlos Vela regresara al fútbol mexicano. Al parecer iba a firmar con Cruz Azul y luego había quien decía que iba a regresar a las chivas. Ya sabemos que su contrato con Los Ángeles FC no prosperó porque él quería muchos años y Los Ángeles simplemente quería un año más, como que así manejan los contratos. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Bueno, pues entonces me voy. Y la noticia es que va a llegar al equipo de Monterrey, a los rayados de Monterrey. Bienvenido, Carlos Vela. Te queremos ver por acá triunfando como siempre tipo Belinda. Este miércoles 3 de abril a las 6 p.m. se juega la ida de las semifinales entre el Inter de Miami y el equipo de Monterrey, los rayados de Monterrey, los que acabamos de platicar. Y bueno, pues la verdad es que todo el mundo estaba comprando boletos carísimos porque quería ver a estos dos equipos participar. Y bueno, Messi es probable que se lo pierda. Todavía no se sabe. Pero la noticia realmente relevante es que lamentablemente todos los que hicieron el gasto, pues no van a poder ver a este crack. Obviamente estoy hablando de Estefan Medina, que pues el cuate definitivamente ya se confirmó que no va a jugar. Lo lamentamos mucho y esperemos que próximamente regrese este crack a las canchas. Mi más sentido pésame a todos aquellos que pagaron 200 mil pesos por un palco y que no van a poder ver al crack Medina. Eso que tu computadora dice que puede hacer, pero que en realidad no lo puede hacer. Y eso que nosotros, todos los hombres, decimos que también podemos, ah, no, es que estoy viendo música mientras estudio, estoy. Eso no es cierto. Ningún humano, al menos los hombres, me consta, podemos ser realmente multitasking. Yo muy a huevo puedo estar concentrado en una cosa y ahí hacerla medio más o menos bien. Y pues hay gente que cree que sí se puede. En realidad, lo que se acaba de descubrir, según un estudio de Nature Neuroscience, es que las que sí pueden hacerlo son las mujeres embarazadas durante los próximos seis años a partir del nacimiento del bebé. Y esto, la naturaleza, es realmente increíble, ¿no? O sea, la naturaleza lo que hace es darle esta capacidad a las mujeres para que puedan atender al hijo y al mismo tiempo poder, que si hacer la comida, que si ayudar con alguna labor o a estudiar o trabajar o lo que necesiten hacer, ¿no? Básicamente, la naturaleza humana le da a las mujeres esta habilidad para hacer multitasking. Digo, yo conozco algunas que lo pueden hacer sin estar embarazadas, pero al parecer ya está comprobado que lo pueden hacer y que el cerebro de ellas se modifica o se cambia, se altera de cierta manera para que puedan hacer esto y puedan cuidar al bebé al mismo tiempo que hacían las actividades que hacían antes. Increíble de naturaleza, ¿no? Estas fueron las cinco noticias super express de este día. La verdad es que las hice de esta manera, sin invertirle mucho tiempo ni espacio, porque el día de mañana es mi cumpleaños y quería disponer de este tiempo y dormir bien esta noche. Gracias, público en conocedor. Suscríbanse al canal para más noticias como estas. Un abrazo. Happy birthday to me.